bueno continuamos al sur tenemos que ir a la cueva pirita y tenemos que ir peleando contra la gente vale aquí estamos todos orgullosos de la mina en este momento seguramente hay alguien extrayendo carbón por debajo del mar no te parece fascinante bueno más o menos a ver cómo está la mina porque a ver mola mucho toda esta parte porque recuerdo yo en plan con estos este montón de arena sucia se llama escorial en la tierra que desecha la extracción del carbón como curiosidad sabía que otras regiones la llamar escombrera o no pero bueno quiero objetos ocultos en serio han quitado los objetos ocultos a no 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 polvo estelar aleluya 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 pensaba que habían quitado los objetos ocultos o por lo menos yo creo que han tenido que quitar alguno vale no os voy a decir que no pero qué cosas no de verdad qué cosas son cosas interesantes pero madre mía de locos no vamos a ver e iré hablando con la gente para ver lo que me cuenta pero si dicen tonterías no lo leeré vale porque al paso que voy me estoy quedando sin voz chicos de verdad no no de verdad estoy no tanto que estoy quedando como sin voz vale que me dice base de visitar a la mina muy bien parece muy excelente hay que intentar aprender algo nuevo cada día es muy importante aplicar anuncios de horizontes guau perfecto 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 vamos allá let's go let's go macho macho no hay duda que este trabajo es muy bueno pero trabajar con pokémon lo conversa de alguna forma te doy un regalito guay no esperaba nada pero genial una súper dan más objetos de lo que me acordaba yo o por lo menos no me acordaba que ese tío me diera algo pero bueno escamas corazones no encontré ni una what así os lo digo en serio os lo digo de verdad no encontré ninguna escama corazón what the fuck pero bueno estos creo que no me daban nada hay algunos para que como que parecen rogas de verdad la vida de no deja de darme sorpresas todos los podemos que trabajan en esta mina los traemos a nuestros pokémon así que ten cuidado podríamos tratarte un combate en cada túnel a nos pueden retar vale o un objeto perfecto hemos encontrado cápsula defensa wow vale perfecto vámonos let's go y vamos por aquí se supone que deberían poder salir porque en zubat onis yo dude se supone y aquí está nuestro primer pokémon de la ruta que es ni más ni menos un yo dude vale ni tan mal tampoco es mal pokémon tampoco me interesa tenerle el equipo hacerle que tiene en el equipo a ver quiero comprobar si tiene robustez o no es lo que quiero absorber lo siento no merecía estar en el equipo no tiene robustez vale a ver capturaré uno pero si no tiene robustez madre mía que efe en el chat chicos sin robustez no tiene no merece la pena vale así os lo digo de verdad no os voy a mentir pero bueno cosas que pasan vamos allá let's go hablamos cuerda huida chicos cuánto tiempo sin encontrar una creo que la primera que me encuentro hola vale echaré un combate rápido durante mi descanso peleemos chicos lleva budeo a el budeo entre tú y yo si evolucionas te hago evolucionar lo más rápidamente posible a la siguiente fase vamos a comprobar si tienen robustez los yo dude a ver se supone que tienen que tener dos igual que sin tiene rivalidad e intimidación tiene que tener tienen que tener dos estos no diré no me sale la palabra tiene que tener dos habilidades después más las habilidades ocultas vale que pueden ser un montón realmente pero bueno cosas de la vida 12 vale perfecto operario uge uge va a sacar un onis quiere cambiarnos si me he cargado a un yo me puedo cargar a un onis y además así le pongo más feliz a este porque una perdiz vale a ver porque no se iba a quedar feliz se carga a una serviente que le saca 50 metros que es que es que es que para hacer una serviente de budeos como de onis se necesitan un montón pero bueno nivel 8 perfecto grande desquite o grande bien bien para allí me puede venir bien basta para ten compasión has ganado dinero aquí está no es un macho que macho 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 vamos a hablar con el líder del gimnasio que nos va a demostrar cómo se rompe una roca vamos a ver bien da un pasito atrás y observa con golpe roca puede librarse de las rocas que te bloquean el camino pumba hay que romper las rocas para que desprenden e impiden el paso si consiguieras la medalla del gimnasio de la ciudad tú también podrías hacerlo claro primero tendrías que vencer al líder gimnasio o sea a mí y no me dice su nombre maldito no entiendo por qué no me dice su nombre chicos bueno cosas de la vida vale has encontrado una poción vale perfecto tengo pociones para aburrir y no utilizas prácticamente ninguna pero bueno voy a confiarte un secreto cuela a mi pues qué manera el trabajo creía que los pokémons ya trabajaban por sí solos no hace falta colarlos por eso creo vamos con mudeo ahí está chicos creo que puedo con él podría sacar a starly no pero a ver me interesa qué evolución desquite a ver lo que me quita vale menos mal que no se ha envenenado pero madre mía de locos es lo que me ha quitado bueno me voy a recuperar fácilmente bueno no me recupera del todo pero bueno utiliza descrito otra vez creo que han chetado a este pokémon punto tóxico ahora a ver cuánto se queda me la juego o no venga voy a jugármela hemos venido a jugar chicos vamos a jugárnosla cárgatelo por favor vamos budeo que grande budeo es un maldito dios es un maldito dios no puede con no pueden contra budeo nadie puede contra budeo está chetadísimo ahora mismo budeo ahí estamos grande perfecto me ha llegado a subir al nivel 9 por fin genial brutal me faltan todavía 11 niveles para evolucionarlo eres de lo que no hay sí eso parece amigo no te digo que no vamos a ver hola chop chop y a este quiere creo que quiere pelear oh primer pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un zuba vale perfecto zuba llevando a ver es buen pokémon crobat no sé si sería mejor que estar harto no de verdad no sé si sería mejor que estar harto ahora mismo pero bueno vamos a cambiar a budeo no puede hacer nada contra zuba para nada 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 vamos a cambiar a zil pero zuba podría ser interesante fuego interno con fuego interno evitas pensaba que fuego interno solo era para las habilidades de sorpresa pensaba pero bueno absorber el zuba bueno va por ataque físico no por ataque social pero bueno podría ser interesante llevar a un crobat es muy rápido volador veneno tiene lo único que puede destrozarle realmente son ataques bueno son ataques eléctricos ataques ataques psíquicos y creo que hasta los de ataque tipo roca creo no lo sé no estoy seguro vale pero por poder nos podían destrozar dar tras tras por detrás y si te he visto no me acuerdo vale si te he visto no me acuerdo vale pero bueno perfecto ya está zuba se ha atrapado genial brutal maravilloso vámonos nivel 12 sin nivel 9 macho genial para el gym me viene bien por fin aprendimos disco pero cuando aprendes chispa en serio no me digas que han quitado impactrueno por chispa de verdad que no me lo digan que no me lo digan de verdad por favor que no me lo digan que han quitado impacturno por chispa no lo sé pero espero que no macho nivel 9 perfecto y wow los datos de zuba se van a registrar en la pokedes aunque carezca de ojos puede detectar obstáculos con las ondas ultrasonicas que emiten la boca por la boca quieres ponerle un mote a zuba no gracias a ver quiero ver los datos de zuba si quiero ver los datos seria bueno ni tan mal me ha salido un outro posiblemente pueda pueda utilizarlo pero ahora mismo no me interesa meterlo en el equipo prefiero llevar a macho vale prefiero conocí a este macho de la ruta 207 y ahora son uno de los mejores compañeros no me fiaría ni de mi madre vale no quiero combatir ya no tengo más combates what otro pokemon de ruta un yield a ver que hago tendrá robuste vamos a ver a ver es que si no tiene robuste no me interesa perfecto grande video eres un maldito dios es que hay que aplaudirle chicos hay que aplaudirle hay que aplaudir a este video de verdad en serio hay que aplaudirle lo único que que eso es que salga que salga firme sale firme es brutal uno dos tres cachao vamos 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 que nos vamos chicos genial atrapadísimo vamos allá let's go vale starly nivel 12 perfecto que al final no evolucionó a nadie los datos de yodo se han registrado en la poke 2 muchos viven en zonas montañosas y permanecen semi enterrados mientras miran los escaladores molaría conseguir un yodo de de alola en este juego pero no va a venir un yodo de alola en este juego vale tímida bueno me ha salido neutro mientras que nos vayan saliendo todos neutros vamos bien vale a ver realmente es equipo para aventuras así que tampoco esto puede venir bien yodo pues puede venir bien pero mi idea no es meter a yodo en el equipo realmente lo he dicho como he dicho con abra y he dicho macho mi idea no es que esté que esté yodo en el equipo mi idea ahora que otras cosas que podamos meterle pero bueno vamos a curar antes de nada y bueno antes de meternos al gimnasio voy a dar una vuelta por la ciudad que creo que nos puede venir bien puede que haya gente que nos dé objetos y por enseñarles cosas puede que nos hagan nos den algo más vale espera volver a verte genial wow se está haciendo habéis visto se está haciendo atardecer vale así que guay voy a ir hablando con todo el mundo vale aunque no lo lea cuando me paseo con mis deportivas tengo la sensación de que el centro de todas las miradas oh si en serio what que chulo eres a pesar de ser tan joven el líder de gimnasio se encarga de la seguridad de la mina sabe tantísimas cosas acerca de las rocas oh en serio sabe muchas cosas no me lo imaginaba por lo menos yo pero bueno mirad chicos en la tele solo salen los pokerrelojes vamos a hablar hola Roku utiliza pokemon de tipo roca no te parece que los pokemon de tipo roca son geniales son tan toscos bueno no lo sé Roku es el líder de nuestro gimnasio es joven pero dirige la mina de gran beneficencia y garantiza la seguridad de todos perfecto perfecto todos adorando a su lido de gimnasio quien lo diría a la al lo diré a la tienda no paso tengo pokeballs de sobra chicos y no creo que me dan mts oye oye no tendrías un pokemon que se llama macho te apetece cambiarlo por mi abra a ver eh si pero después del gimnasio después del gimnasio eh vengo a hacer el cambio eh chicos me da igual eh puede que me sea un mal cambio puede que no pero vengo a por ahora vale a ver como me lo dan cada pokemon tiene su poder especial que se llama habilidad vale perfecto vamos allá mis pokemon y yo nos parece muy mucho es difícil explicar en que bueno no lo se hola la vista desde ahí arriba es estupenda pero me da mucha pereza salir si no es mucha molestia ¿podrías enseñarme un pokemon llamado zubat? eh si pero ahora mismo no creo que esto lo voy a hacer un poco después del gimnasio vale eh ¿por qué? porque quiero venir a hacer el cambio macho por Abra me puede resultar interesante a lo mejor luego Abra no lo utilizo igual que macho pero pero bueno eh hacemos el cambio ¿no? total a macho desde el principio no tenía pensado utilizarle ¿no? roko no nos deja entrenar a nuestros pokemon en la mina ¿por qué no? no lo se ¿por qué? eh los líderes de gimnasia son mucho más fuertes que los entrenadores a pie si fuera tú llevarías tanto pokemon como fuera posible a ver yo voy a llevar 6 porque llevo 6 pero bueno ya está hay 8 líderes de gimnasia en la región de Sinnoh y cada uno responsabiliza una medalla el objetivo del entrenador es hacerse con todas ellas vale me están explicando lo que hay que hacer liga pokemon eh esto no era shiny no tengo nada contra los motes pero ¿es que hagan llamar amarillo a nuestro saida? pide que es porque es amarillo ¿se puede ser más cutre? no lo sé a los pokemon hay que ponerle motes así los sientes como más cercanos vale vámonos ¿te dedicas a capturar a pokemon? pues ten para ti o una cosa vale perfecto para capturar en cuevas o de noche creo creo que más bien en cuevas vale pero bueno prácticamente hemos visto todo a ver lo único que no he visto oh ostras ¿y esta casa? esta casa es nueva esta casa a ver estaba en el juego original pero aquí no había nadie un pikachu los pokemon de la misma especie pueden tener antoces distintas por eso choca mucho tanto ver los pokemon con colores diferentes vale perfecto ¿alguna vez has oído hablar de los pokemon variacolor? por ponerte un ejemplo un pikachu normal es color amarillo ¿verdad? pues el pikachu de variacolor tiene una tonalidad de anaranjada pika pika y dice pikachu que bien mola pues nada vamos al gym porque a ver en la zona de aquí arriba está el este el museo este o para revivir esos fósiles que ya vendremos más adelante vale no lo toméis a mal ya vendremos más adelante aquí se puede hablar se puede hacer cosas y se pueden hacer cosas pero bueno vamos a ver esta casa ya de paso y a ver lo que nos cuentan hola a ver me ha recordado un glorioso día que conseguí mi primer pokemon vale la pasada falta cuando tengo que decir que movimientos deben aprender mis pokemon hola ¿qué me dices tú? eh ¿no te parece que a tus pokemon no les hace falta entrenamiento? ¿por qué no lo llevas a la mina pirita? eh ya he estado allí no era tan dura vamos a ver los ojos de tus pokemon están brillando como estrellas eso hace muy Zoylipten acepta esto una super ball wow perfecto perfectísimo chicos perfecto 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 hola el trabajo de la mina pirita sigue unas pautas respetuosas con el entorno procuramos no causar daño alguno en el hábitat natural de los pokemon vale ¿tú qué me dices? el sistema de extracción de carbón de la mina es totalmente automizado aquí no hay que partirse la espalda trabajando pues vale guay ¿no? ¿quién me lo iba a decir colegas? pero bueno vamos seguimos mirando y nos vamos moviendo un poco vamos vamos que nos vamos ahí vamos let's go y ya sí vamos para allí no hay mucho más que ver está el museo ese que ya os he dicho que no es un museo es el centro de extracción de fósiles y bueno es lo que hay así que vamos y vamos a ver gimnasio wow ahí está el líder qué presentación wow y este tío es muy grande hola colega ¿qué me das? hey ¿qué tal joven promesa? te digo lo que le dije a ese chaval tan invaciente que pasó antes por aquí el líder gimnasio utiliza Pokémon de tipo roca que como sabrás odian el agua más que los la miau también son vulnerables a los movimientos de tipo planta como ves si tiene sus debilidades pero no creas que será fácil ganar uno de los no llega a ser líder gimnasia si no sabe compensar sus puntos débiles y una última cosa que deja que te diga que enfrentarse a un Pokémon de tipo roca con uno de tipo fo puede no ser una buena idea estos son los consejos que puedo darte gracias por escucharme o nada vamos allá chicos primer combate podía esquivar a los entrenadores sí pero vamos a hacer todos nos ha dado un rodeo para evitarme para llamar ¿qué? ¿por qué? pues no lo sé colegas el joven joreko de desafía el joven joreko envía un yodo wow como mola el gimnasio por dentro por lo menos la ambientación que le han dado al este de combate mola un rato absorber y si no tiene robustez para su casa molaría que evolucionara en serio budeo si me estás escuchando mío si me estás escuchando dios mío evoluciona molaría que evolucionaras un montón te estoy dando combates está yendo el primero la única pega es que no te puedo sacar aún pero si no está afuera ahora entiendo por qué has decidido combatir contra mí pues he decidido combatir porque necesito levelear necesito levelear para el líder vamos allá solo quien quieren ganar de verdad pueden desafiar al líder de gimnasio de pokémon vamos allá let's go chicos wow como mola joven daría te desafía envía un geodude vale perfecto vamos allá chicos creo que voy bien de nivel no voy ni siquiera a pasar de nivel chicos y no y prácticamente no le he peleado nada pero es que es alucinante así que guay genial budeo aquí a ver aquí al combate podría hacerse difícil si tuviera robustez pero bueno tenemos a nivel 10 a machos ya vale perfecto nivel 13 a chincha total pero bueno ninguno va a evolucionar eh onis quieres cambiar de pokémon no quiero seguir chavo a ver para qué voy a cambiar de pokémon budeo es un dios un maldito dios chicos budeo es un maldito dios no hay nada que decir más budeo a su casa increíble esta cosita tan pequeña gane le voy a llamar tóxico chicos en cuanto pueda cambiarle el mote le voy a llamar tóxico joven daría te ha ganado esto es inmueñante la verdad es que si sería un poco inmueñante la verdad un poquito solo un poquito no os digo que no pero bueno vamos a hablar con él hazlo que me cuenta hola estás en el gimnasio de ciudad pirita yo soy roco el líder del gimnasio no soy más que un humilde entrenador que ha decidido dedicarse a entrenar pokémon tipo roca como líder del gimnasio mi cometido es comprobar tu potencial y tus habilidades y también poner a prueba los pokémon que combate contigo vámonos let's go wow esto también lo han mola genial ahí está chicos tres pokémon tiene un cráneo que tú lo sabes y yo lo sé saco un yeodoo vale que chulo yo voy con mudeo voy con un maldito mudeo destrozando a todo lo que a todo lo que pilla chicos es que esto es increíble no robustez ¿no? el yeodoo rodar vale perfecto no es robustez no le he matado un solo golpe ¿vale? el tema de budeo es ese que al no haber evolucionado pues es la debilidad que tiene ahora mismo pero bueno conseguimos vencer a yeodoo ni tan mal genial y vamos allá el problema es que ganan a dos vale tus pokémon han ganado puntos de experiencia vale perfecto nivel 10 magica nivel 14 budeo ganamos velocidad y genial brutal maravilloso vamos allá chicos líder onis vale no saca acpianados así que puedo seguir suipeando con budeo que realmente chicos estoy haciéndolo todo lo posible para que evolucione pero madre mía es que se carga todo 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 este tiene robustez no lo sé pero bueno al menos me verá todo trampa roca era lo que no quería pero bueno da igual absorber y no utilizó poción bueno la verdad lo de la poción podía haberlo pensado bien pero no utilizó poción interesante que fácil lo han puesto el tema el problema va a estar en el cráneo tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe starley quiere aprender doble equipo vale que le puedo cambiar a starley no lo sé gruñido o placaje a ver placaje y ataque rápido es lo mismo venga vamos a quitarle el placaje para qué a ver es lo mismo ataque rápido es por prioridad el otro es simplemente por es por ataque normal y corriente sí nivel 13 también así que brutal el líder es un clan a los chicos este pokémon también me quiero hacer con él pero la única forma es hacérmelo con el subsuelo ¿eh? sí me creo no sé lo que me ha dicho pero me creo rompe moldes oh ya vale absorber utiliza malicioso bueno ¿qué se le va a hacer? bueno no no que se le va a hacer ¿eh? me puede pegar un golpe y subparme de un solo golpe vamos con absorber golpe cabeza wow no esperaba que me cargara de un solo golpe pero bueno ¿qué saco? vamos con machas ¿no? sí yo creo que vamos con machas eh a ver primera muerte realmente del de la partida pero bueno a ver era lo esperado no tenía nada que hacer vale desquite no retrocedas es lo único que digo desquite vamos cárgatelo de un solo golpe macho ahí estamos chicos ahí estamos chicos ahí estamos de verdad increíble fenomenal macho nivel 12 macho quiere aprender punta pie interesante bueno realmente puede ser bastante interesante el ataque eh punta pie 65 eh lo que hace perder la velocidad ¿no? desquite creo que es mejor y patada baja sería guay que le quito venga vamos a quitarle patada baja pero bueno da igual creo que al macho le voy a quitar del equipo así que bueno es lo que hay es lo que toca así que ¿qué se lo va a hacer? una pena lo de budeo pero bueno es lo que hay hemos perdido ¿cómo? no puede ser mis fanáticos Pokémon has ganado sí he ganado perfecto qué vergüenza perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de gimnasio pero es lo que hay tú has combatido bien y yo no tanto según el reglamento de la liga Pokémon ahora me toca entregarte la medalla de este gimnasio en reconocimiento de tu victoria así que tienes la medalla lignito de la liga Pokémon vamos let's go como mola el mediano realmente Roco te ha entregado la medalla lignito perfecto no os digo que no con la medalla de lignito tus Pokémon podrán utilizar golpe roca fuera de combate debería darte también esto eso tenía la MT 76 que es no lo sé te permitirán enseñarle trampas rocas a un Pokémon es un movimiento que inflige daño a los enemigos que entran en combate y estos son los sellos que utilizo toma para ti ¿qué sellos? has recibido los sellos de utilizar roca gracias a la MT los Pokémon pueden aprender movimientos inmediatamente pero recuerda que se rompen cuando las usas así que piénsatelo bien muy bien antes de gastarlas no sé eso de los sellos de qué va ¡Gracias!